Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Hola, buenas tardes. Jennifer, bienvenida. Pablo. Buenas tardes. Gracias, gracias. Qué bien, espero, vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar unos segundos por acá. En eso les voy a compartir mi pantalla y me confirman si ven mi pantalla de presentación. Sí, sí la veo. Ok, gracias. Muy amable, Jennifer. Ok. Ya vemos diez. Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? En honor al tiempo, ya que son sesenta minutos los que contamos para poder dar esta clase. nuevamente, nuevamente bienvenidas y bienvenidos todas y todos, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de hoy nuevamente recordando la estructura del curso de la sesión. Vamos a ver el tema, el objetivo, una breve introducción al tema. Vamos a hablar de la función sí, su sintaxis y algunos ejemplos, y luego vamos a hacer una pequeña demostración. Luego vamos a dar un espacio para consultas y el cierre. Comenzamos. Muy bien, el tema es función sí. Ok, vamos ya hoy entrando de lleno con lo que son el tema de funciones, ¿verdad? Que son las funciones más utilizadas por los usuarios y obviamente debido a que cada una de estas pues tiene sus bondades, ¿verdad? Y obviamente poderlas aplicar a nuestras áreas de trabajo, eso es lo más importante. El objetivo de la sesión es implementar el uso de la función sí, su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver uno o dos casos dependiendo, ¿verdad? En la usabilidad de dicho, de dicha función y vamos a ver unos cuantos ejemplos en donde nosotros podemos hacer uso de de los de la misma, ¿verdad? Entonces esta función ya la vimos el día de ayer, ¿verdad? En el caso de la renta, si se recuerdan, la vimos el día de ayer aplicándosela a un sueldo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo gestionamos, ¿verdad? Los diferentes documentos o archivos que nosotros vamos a trabajar para darle una mayor, una mejor gestión. De eso se trata esta función. Bueno, para empezar un poco en la introducción y es que la función sí en Excel es parte del grupo de las funciones lógicas. Hay que mencionar eso, ¿verdad? Lógicas, ¿por qué? Porque la función sí, para poder funcionar, esta necesita un argumento de tipo lógico, o sea, una condición, ¿verdad? Entonces esta nos permite, como dice la teoría, evaluar la condición para determinar el rumbo a seguir o la decisión a tomar, ya sea si es verdadera o si es falsa, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense bien que, vamos a, voy a dibujar algo por acá, quiero ver si tenemos esta figura, ah, aquí está. Fíjense bien que yo tengo por acá un rectángulo, ¿sí? Y tengo una flechita, ¿verdad? Acá. Entonces, cuando la función a través de su condición me devuelva o mejor dicho, cuando nosotros evaluemos la condición, ¿sí? Tenemos dos cosas, dos, dos vías. Si es verdadera, ¿sí? Cuando esta sea verdadera y también los pasos a seguir cuando esta sea falsa, ¿sí? Entonces tenemos la condición, fíjense bien, esto también tiene que ver bastante con programación, ¿verdad? Porque esta parte de la lógica se mantiene, ¿sí? Venimos por acá, ¿sí? Traemos, venimos realizando una serie de, de operaciones y luego llegamos a esta condición. Entonces, si la condición es verdadera, entonces, esa, el resultado, digámoslo así, o la orientación de lo que vamos a hacer, se va a venir por acá, mire, y va a ejecutar lo que está acá. ¿Se comprende bien esto? Entonces, pero si la condición fuese falsa, entonces, este es el camino que vamos a seguir, ¿sí? Estamos. Entonces, si es verdadera, hace una cosa, y si es falsa, hace otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Pongamos un ejemplo. Tengo una celda, o sí, una celda que dice 18, ¿sí? Voy a decir que esa celda es a 10, ¿ok? Entonces, yo vengo y hago una consulta, primeramente preguntando por a 10, ¿sí? Y aquí es donde usamos los operadores, no son los lógicos, ¿sí? Los operadores ¿verdad? Que son el menor o igual, el menor, luego el mayor o igual, el mayor, también está el igual, ¿sí? Estamos. Entonces, estos operadores, ¿sí? Nos van a ayudar en la condición, porque yo necesito crear una evaluación, ¿sí? Usando los operadores y usando usando los operadores que he mencionado y usando la referencia a una celda, puedo crear una condición. Por ejemplo, ¿será que la celda a 18? Fíjense bien, ¿es mayor o igual a 18? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me daría como resultado esta, esta preposición lógica si la evaluara? Sería verdadera. Correcto. Entonces, al ser verdadera, el rumbo a seguir sería un extremo de la condición, ¿sí? Pero si hubiese sido falsa, entonces también hay un procedimiento a seguir. Imagínense que yo estuviera evaluando las edades de los estudiantes de un centro escolar, de un grado, por ejemplo, y me están pidiendo que evalúe de los estudiantes que tenemos cuáles ya son mayores de edad. ¿Y cómo sabemos que son mayores de edad? Porque según la ley nos indica de que un un individuo, un ciudadano perteneciente a este país que tenga 18 años cumplidos o más, es una persona adulta, ¿sí? Estamos. Entonces, volviendo a lo mismo. Si yo estoy evaluando, ¿verdad? La condición donde a 10 tiene un valor, yo no sé ahorita cuál, es mayor o igual que 18. Entonces, en este resultado yo puedo obtener cuando es verdadera y cuando es falso. Imagínense que en el Excel me están pidiendo a mí de que yo ponga que si un estudiante es, tiene mayoría de edad, entonces le vamos a poner MD, ¿sí? MDE, perdón. Sí. Este es un indicador. Puede ser cualquier otra cosa, puede decir mayor de edad, etcétera. Y acá en el otro extremo es, le vamos a poner un ejemplo, N pleca A, ¿sí? Digamos que esto es lo que me han pedido a mí, que si la persona que estamos evaluando tiene, es mayor de 18 o ya tiene los 18 años, entonces le ponemos el código MDE, pero si no, N pleca A, o sea, no aplica, ¿verdad? Entonces, porque se quiere formar en el contexto del problema, se quiere formar un grupo de estudiantes, ¿verdad? Que pasen mejor a un clase sabatina o o de domingo, ¿verdad? Entonces, para no estar atrasando a los que llevan normalmente el nivel educativo basado en su edad. Entonces, basado en esto, entonces yo tengo, necesitaré, imagínese que son más de 150 estudiantes, usted no va a estar ahí. Ah, este tiene 18, este no, este sí, este sí, este no, este no. Entonces, nos va a llevar una vida completa a realizar una actividad como esta. Entonces, para eso está la función, sí, que nos va a ayudar a decidir, ¿sí? Eso es la, 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 la importancia de esta función, ¿sí? Que nos va a ayudar a decidir de forma automática. Muy bien, entonces, ahora veamos la función, sí, basada en su sintaxis. Bueno, además de especificar la prueba lógica para la función, o sea, decidir si tal valor es mayor que o igual que o diferente de, ¿verdad? También necesitamos especificar los valores de respuesta, como les decía, vaya, aquí, miren, yo tengo en la ventana de argumentos de función. Voy a explicar la ventana y luego el ejemplo anterior. Prueba lógica es obligatoria. Ahí es donde va a ir la expresión que debamos evaluar y que va a dar como resultado si es verdadero o si es falso. ¿Estamos? Entonces, aquí va a ir donde dice prueba lógica. Luego, valor si es verdadero. Ok. Ok. El valor si es verdadero es opcional, pero obviamente si queremos un resultado debe de haber al menos uno de los dos valores. Entonces, el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica, sí, sea verdadera. Sí. Ahora, valor si es falso, también es opcional. El valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Pongámonos aquí a prueba, sí. Volvamos con la condición anterior. Digamos que yo tengo en A10 la edad de 15 y en A11 la edad de 18, por ejemplo. Veamos acá, sí. Me vengo a la prueba lógica y hago la consulta. ¿Será que A, en este caso A10, es mayor o igual a 18? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me va a dar como resultado esto acá? El valor lógico me va a dar como resultado que, según el primer valor, A10. Tiene A. Tiene, el A10 tiene 15. Entonces, es A10 mayor o igual que 18. Daría falso. Correcto, correcto. Daría falso. Entonces, imagínense que yo le puse aquí que si el valor de arriba, o sea, la prueba lógica fuese verdadera, que me dijera mayor de edad, ¿sí? Y que si no, que si la función de arriba me da como falsa, me tiene que poner menor de edad, mira. ¿Sí? Entonces, como me dio falso, Jennifer, ¿cuál sería la dos, cuál sería la respuesta que aplicaría en este caso? Jennifer. Hola, hola, perdón. Si la, si en este caso, A10 es, en la condición, estoy preguntando si A10 es mayor o igual a 18. Vimos que me dio falso, ¿cuál valor o cuál resultado se va a aplicar? En este sería verdadero. No, sería falso. Se está diciendo que si A10 es igual a mayor a 18, pero A10 arriba te dice que el valor es 15. Te saldría. Ah, entonces sí, sería falso. Sí, sí, perdón. Entonces, ¿cuál sería el valor a devolver? Menor de edad, como dice Priscila acá, ¿verdad? Entonces, pero ahora probemos, probemos algo, ¿sí? ¿Qué tal si ahora en lugar de evaluar a 10, evaluáramos a 11, será que a 11 es mayor o igual a 18? Veamos. ¿Qué resultado nos daría esta función? ¿Qué resultado me daría esta función? En este caso. Me daría verdadero. ¿Por qué me daría verdadero? Porque 18 está contenido en A11 y A11 es mayor o igual que 18, es verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor me devolvería ahora la función? mayor de edad. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, recuerden esto, para la función sí necesitamos tres argumentos. Una prueba lógica que me devuelve dos valores únicos, o falso o verdadero. Nunca me va a devolver otro valor que no sea eso. El valor sí es verdadero cuando la condición me dé como verdadero. ¿Qué va a ser? En el valor sí es verdadero, va a ser cuando la condición sea verdadera. Y el valor sí es falso, cuando la condición me devuelva falso. ¿Sí? Es como les digo, o me voy a la izquierda si es verdadero, o me voy a la derecha si es falso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es la sintaxis. Es la forma en la que lo vamos a hacer. Fíjense bien, hay dos formas en que podamos usar la función sí. A través de esa ventana que usted está viendo, le señalo así, porque yo tengo otra pantalla, ¿verdad? Cuando veo para acá, no se vayan a extrañar de que me estoy, de que estoy, ¿cómo se dice? Perdiendo la atención de ustedes. No, es porque tengo dos pantallas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes me comprendan ahí. Entonces, al ver esa ventana, esa es una forma, mediante el cuadro de funciones. Y la otra es directamente escribiéndolo en la celda. En esta clase vamos a ver las dos formas, ¿ok? Entonces, esta es la sintaxis. La sintaxis, cuando la hacemos con el cuadro, es bien bonita, porque aquí va prueba lógica, luego el valor si es verdadero, luego el valor si es falso. Pero en la función, a veces es donde nos confundimos más, porque nosotros mismos somos quienes confeccionamos todo el término de la función, ¿sí? Estamos. Seguimos. Muy bien, tenemos un ejemplo, ¿vean? Tenemos una tabla de resultados, ¿sí? En donde por acá tenemos la función, sí, miren, por acá la tenemos. Y además de eso, ¿qué otra cosa vemos? vemos que tiene una que es la primera parte que tiene acá. La primera parte le llamamos ¿qué es esto? La condición. Exacto, la condición. Le voy a poner esa línea por encima. Ok, entonces, la condición. Cuando la condición, véanlo por favor, cuando la condición sea, ¿sí? Cuando la condición sea verdadera, me va a decir aprobado, entre comillas, dobles, eso es texto, ¿sí? Pero, cuando la condición me dé falso como resultado, entonces, me va a dar reprobado, ¿sí? Veamos el primer caso, Karen, ¿sí? Karen tiene un puntaje de 80, de 95, perdón, es 95 porque es B2 lo que estoy evaluando, mayor o igual a 60, entonces, ¿qué es lo que me puso aquí? Me puso aprobado, ¿por qué? Porque 95 es mayor o igual que 60, ¿sí? veamos otro caso, Mauricio, Mauricio aparece como reprobado, ¿pero por qué aparece reprobado? Porque él tuvo 38 de nota y 38 de nota no es mayor o igual que 60, entonces, por eso me pone reprobado, ¿se comprende hasta acá lo que hemos visto? ¿se comprende? ¿sí? ¿ok, Kenia? sí. Muy bien, entonces, como les digo, hay dos formas de confeccionarlo, una es escribiéndola directamente como está ahí y la otra usando la ventana de argumentos de la fórmula, ¿ok? Como les digo, de las dos maneras lo vamos a hacer el día de hoy. vamos entonces con la demostración, ¿verdad? Solamente me permiten voy a activar mi archivo de Excel, vayamos abriendo nuestra nuestro libro con el que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Muy bien, les comparto pantalla. Muy bien, tenemos ya esta hoja de Excel, ¿verdad? Ya cargada tenemos ¿verdad? Nombre, edad, categoría de edad y descuento, ¿sí? Ya vamos a ver a qué se refiere esto que está acá. Bueno, tenemos a seis personas de diferentes edades y estas podrían ser cientos, miles, ¿verdad? Etcétera y nos han pedido que categoricemos entre menores de edad y mayores de edad, ¿ok? Este de menor de edad y mayor de edad lo voy a hacer de forma de la usando la lo que sería la ventana de argumentos de función. Para activar la ventana me debo de ir a la celda donde quiero insertar la función y me vengo a FDX. Miren, ahí está insertar función o también lo puede hacer desde el menú insertar ¿verdad? y podemos buscar quiero ver si lo tiene ah no esta versión ya la quitaron de acá pero debería de estar acá también la función la opción de insertar función ¿verdad? que si la quitaron en esta versión por lo que vean muy bien entonces le vamos a dar clic acá ¿sí? y vean nos aparece este cuadrito no se vaya a afligir cuando lo vea aquí lo que usted va a hacer es buscar directamente la función si mira le da ir tendría que estar en lógicas aquí está mira en la función si está en las lógicas y aquí está miren y dice seleccionar una función dice y aquí me dice si prueba lógica que es el primer argumento que recibe luego valor si verdadero que es el otro segundo argumento y valor si falso y dice todavía abajo comprueba si se cumple una condición y devuelve una una creo que ahí se equivocaron los del programa y devuelve una tendría que ser un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso si necesita más ayuda puede darle click aquí sobre ayuda sobre la función verdad y le va a abrir el navegador y le va lo va a enviar a esta página donde le va a explicar créanme que tiene mucha información buenísima así es que nosotros vamos a podemos ir acá directamente verdad a ver la información propia de Microsoft entonces le vamos a dar click en aceptar acá miren y vean que nos abre un sí por acá sí y acá nos abre esto miren ahora voy a ver la prueba lógica cómo armo la prueba la prueba lógica yo lo puedo hacer dando click acá si necesito seleccionar una celda porque aquí no puede ah bien creería que ah es para minimizar hoy lo han hecho para minimizar antes esta ventana permitía no permitía seleccionar una celda ahora solamente la minimiza sí entonces pero el botón de acá me permitía moverme hacia acá entonces yo vengo verdad y selecciono la celda voy a borrar aquí la celda que voy a evaluar y le digo será que esta es mayor o igual a 18 y vea que cuando pongo el 1 me dice verdadero porque 18 es mayor o igual que 1 pero cuando le pongo el 8 vea sigue siendo verdadera porque en este caso el valor de c3 es igual o mayor que 18 entonces vengo yo y ahora digo el valor si es verdadero aquí escribo lo que me va a decir allá abajo me pusieron el dato dice que va a escribir mayor de edad mira si le voy a dar un espacio acá si y cuando sea cuando no se cumpla esto de acá cuando sea falso va a decir menor de edad miren si entonces cuál es la respuesta por aquí la podemos ver miren la respuesta que va a dar a esta a esta función es mayor de edad le damos clic en aceptar y vean me devuelve el la categoría que nos están pidiendo que lo hagamos lo voy a volver a hacer abajo miren nuevamente función sí y volvemos a evaluar es C4 sí que es este se recuerdan C4 es mayor o igual que 18 ahí dice que es verdadero entonces vamos a poner mayor de edad permítanme entre comillas mayor de edad y aquí menor de edad miren y nos devuelve siempre mayor de edad y le damos aceptar vean sí preguntas hasta acá se ha comprendido esta esta primera función le puedo dar doble clic y y rellenar miren y ya tengo vean tengo uno que es menor de edad dos miren dos tengo que son menores de edad miren sí preguntas con la con el método y vean que aquí se ha puesto la función miren aquí aquí aparece ya escrita por completo sí ok Priscila gracias los demás Oscar Pablo Michelle perdón Michael perdón gracias estamos bien ok muy bien entonces vamos ahora con el de descuento aquí me están pidiendo que si lo que obtuvimos como categoría es mayor de edad entonces que le pongamos un sí y todos aquellos que no sean o que no digan en la categoría menor de edad entonces le vamos a poner un no ok vamos a hacerlo manualmente a través del teclado miren permítame un momento sí vamos a escribir igual sí miren y la ayuda de Excel acá también nos puede le podemos dar click a la viñeta y nos va a aparecer esta ayuda que es la misma que aparece en la página web miren sí ven para que ustedes vean que estamos que Microsoft siempre nos ayuda con con las funciones entonces le decimos será que lo que tiene acá es igual a entre comillas porque es texto mayor de edad sí será que lo que tiene de tres dice mayor de edad si es verdad punto y coma si es verdad entonces que escriba la palabra sí miren todo en mayúscula la vamos a poner menor sí miren pero si lo que lo que de tres tiene dice menor de edad entonces punto y coma que ponga no miren esa es la función ahora le damos enter miren y como lo que dice aquí es mayor de edad verdad entonces va a funcionar control enter control doble clic y aquí tenemos hola pues tres vamos a hacer por medio del libro hola díganse perdón hola hola quizás se equivocó por ahí bueno entonces vean que cuando nosotros evaluamos una celda podemos tomar dos caminos sí el camino cuando es verdadero miren aquí el valor si es verdadero y el valor cuando es falso pero quien dirige hacia donde nos vamos a ir la prueba lógica sí estamos preguntas dudas hagamos esta tablita por favor sí y les comparto la función como les digo la pueden hacer desde aquí o la pueden hacer manual como les salga más fácil sí ok veamos intentemos hacerla es bien sencilla no son muchos los datos vean sí pueden colocar si gustan para para hacerlo más rápido colocar las edades y luego crean todo esto primero y después se quedan trabajando con los datos de la tabla por ahí se los comparto en el chat de zoom ok para que lo puedan descargar una consulta diga yo lo he estado haciendo así como que al mismo tiempo con usted y hay algunas que me salen no donde dice mayor de edad ajá y no sé por qué no veo diferencia con la fórmula vaya veamos cómo es que la fórmula de categoría es esta mira toda esta sí aquí es donde tenemos que ver si usted escribió mayor de edad y no le y le dejó espacio aquí por ejemplo vea revise eso porque un espacio hace la diferencia sí vea revise si hay en alguna de las categorías de mayor de edad o menor de edad le dejó espacio sí eso me agradezco ok revisemos ahí y me confirma muy bien cómo vamos los demás sí ya lo puedo arreglar gracias ok excelente muy bien vamos a hacer otro ese un poquitito más corto verdad no sé si alguien todavía está con este ejercicio quienes están todavía en confección si no seguimos verdad siempre en la parte de la demostración sí vamos a bajar por acá y me piden verdad obviamente bajo el contexto individual que estamos haciendo obviamente así se ve bien bien raro verdad pero imagínese tuviésemos una tabla bastante grande donde donde estamos calculando o revisando de acuerdo a un sistema si se alcanzó o no la meta verdad imagínese tenemos aquí facturación y tenemos un monto imagínese que yo le digo fulano vendió mil seiscientos ok al darle enter me dice no se ha alcanzado el mínimo de facturación mira porque tenemos un 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 monto en esa función si digamos que le ponemos tres mil quinientos no se ha alcanzado el mínimo de facturación le voy a poner cinco mil verdad y ahí me da que va a recibir una comisión de setecientos cincuenta por la venta que hizo si estamos entonces veamos la función si la función dice si c20 que es donde estamos poniendo el valor de la facturación es mayor que quien que cuatro mil esa es la prueba lógica o sea la condición si la condición es verdadera miren lo que hay ahí ahí no hay un texto que hay ahí quien me dice lo que hay una fórmula porcentaje ese total de cinco mil multiplica por el quince por ciento correcto es una fórmula como dice el compañero verdad Xiomara dice lo mismo verdad entonces si podemos crear dentro de una función si otra fórmula o inclusive otra función si si podemos inclusive si no mal me recuerdo quiero checar algo veamos no no lo tengo habilitado pero si no mal me recuerdo el tema de mañana tiene que ver con esta misma función pero ya una función una con una estructura diferente mañana ya vamos a ver vamos a revisar eso para ver si es la el tema que sigue entonces acá que estoy haciendo correcto Priscila la función si anidada verdad pero pero se le dice si anidada porque tiene otros sis dentro verdad en cambio aquí no podemos decir que es anidada porque tiene una una fórmula si entonces si lo que está aquí se cumple entonces lo que está acá se va a multiplicar por el quince por ciento y va y va a decir que esa es la comisión pero si no se cumplió o sea si el valor de la prueba lógica es verdad es falsa entonces nos va a mandar un mensaje que diga no se alcanzó el mínimo de facturación si preguntas preguntas con esta esta este ejemplo que tenemos acá ok ok excelente muy bien vamos a hacer un último ejemplo si por favor les pido que si pueden ir conmigo para irlo haciendo verdad vamos a crear siempre usando la la base de una de una planilla pero hoy de ventas si entonces vamos a crear un código un nombre un apellido si vamos a colocar enero si y lo vamos a hacer trimestral los primeros seis meses del año si y vamos a insertar acá primer trimestre sí y luego vamos a tener el segundo trimestre y aquí vamos a obtener un total medio año ok entonces vamos a colocar yo lo voy a hacer ahorita con tres personas nada más ahí después ustedes lo practican con que unos cinco o siete más para que podamos completar la nómina entonces vamos a poner a Juan Antonio a Mercy Carolina a Gerson Mario bueno muy bien vamos a ver entonces esto todo esto lo vamos a manejar como contabilidad la verdad si vamos a darle ajustar acá para que se pueda ver mejor si vamos a centrar para que se vea todo mucho mejor muy bien le vamos a dar unos cambios a los a las ventas si ahorita tienen un ancho de diez setenta y una le vamos a poner siete setenta y uno verdad y aquí en los trimestres pues ya vamos a ver cómo lo vamos a manejar entonces esta es nuestra tablita vean le vamos a dar todos los bordes ah perdón entonces aquí en el primer trimestre vamos a insertar otra columna de siete setenta y uno donde le vamos a decir estatus si porque esta empresa trabaja basado en en estatus entonces si en el primer trimestre pasó o sea aprobó digámoslo así en las ventas entonces en el segundo trimestre no va a haber ningún problema que siga trabajando si ok muy bien vamos a ver acá si vamos a bajar mejor a esto vamos a poner acá que este Juan Antonio en enero vendió tres mil cuatrocientos vamos a ver si le tenemos que dar más o menos a nueve veinte que no lo quería hacer muy largo nueve veinte ok si en febrero logró llegar a los cuatro mil cien cuatro mil ciento nueve ochenta y un en marzo logró mantenerse a cuatro mil cien con setenta y ocho se logró al filo ¿verdad? sí luego en abril bueno vamos a empezar acá a terminar acá dos mil ochocientos tres mil novecientos noventa y cuatro mil luego Gerson logró llegar a los tres mil ochocientos no tres mil novecientos cuarenta con cincuenta luego llegó a los cuatro mil cien y por último llegó a los cuatro mil doscientos veintiuno con noventa y ocho entonces vamos a obtener primero acá el promedio trimestral aquí vamos a usar una una que una función ¿verdad? ¿cuál es la función? la función promedio mira vamos a usar promedio y seleccionamos mira y tenemos que tiene un llegó a los tres mil ochocientos promedio ahora veamos cómo llegaron los otros ¿sí? estamos aquí le vamos a poner tres mil ochocientos mejor ¿sí? muy bien vamos con el estatus ¿sí? entonces terminado el primer trimestre enero febrero y marzo ¿sí? vamos a evaluar este vendedor ¿verdad? de la siguiente manera usando la función sí mira igual sí si el promedio o sea del primer trimestre es mayor o igual fíjese bien a cuatro mil ¿sí? ok entonces su estatus es A si no su estatus es C ya le voy a explicar ahí cómo sería esto entonces le damos enter y vamos a centrar y vamos a ponerle aquí negrita esto ok y vamos a correr esto entonces los primeros dos vendedores están en estatus C y el tercer vendedor está en estatus A para explicarles rápidamente el estatus C es un estatus de prueba o sea si se siguen manteniendo con estatus C por tres veces o sea en tres hasta el tercer trimestre entonces esta persona es despedida o es prácticamente se le se le da su carta ahí de verdad de su tiempo y todo entonces con tres C queda despedido con A continúa si inclusive si sacara tres C continua después de aquí este Gerson terminaría el año ¿por qué? porque tiene que tener tres C para poder quedar despedida vamos con la siguiente miren no sé si les doy ahí copia de la de la función ¿vean? sí se las copio acá en primer trimestre aquí se las copio en el chat de Zoom ¿vean? esa es la la fórmula ahora vamos con la segunda el segundo trimestre y aquí les subieron la meta ¿sí? ok pero ellos ya sabían que les habían aumentado la meta entonces en la en el primer mes del segundo trimestre Juan vendió tres mil novecientos cuarenta con setenta y ocho centavos en mayo vendió cuatro mil novecientos y en junio vendió cinco mil ¿sí? Mercy se puso las pilas y vendió cinco mil cien en el primer mes del segundo trimestre cuatro mil novecientos en el segundo y se mantuvo con cinco mil en el tercer y por último Gerson bajó su 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 venta haciendo de cuatro mil novecientos el primer mes en el segundo mes del segundo trimestre vendió cuatro mil y en el último mes vendió cinco mil doscientos cuarenta y cinco con setenta y seis ¿sí? pero les habían subido la meta entonces vamos a ver ahora la función bueno aquí es un promedio ¿verdad? recordemos que estamos obteniendo promedio acá ¿sí? ¿sí? doble clic y ahí está ahora en el status vamos a ocupar la misma función ¿vean? solo que en lugar de cuatro mil hoy es cuatro mil quinientos y veamos qué pasó con nuestros vendedores en este en este en este año ¿sí? en este perdón trimestre ¿sí? en este caso los tres lograron mantenerse ¿verdad? ¿sí? ahora aquí lo que vamos a hacer es un promedio del primer del primer medio año entonces aquí lo podemos hacer de dos maneras ¿sí? promediando enero febrero marzo abril mayo y junio o promediando el primero y el segundo trimestre pero lo voy a hacer lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes vean que se puede con más de un argumento ¿sí? promedio ¿sí? primer argumento punto y coma miren segundo argumento miren y me da lo mismo ¿vean? cuatro mil doscientos cuarenta y uno con noventa eso es lo que en lo que en promedio vendió en estos primeros seis meses del año ¿sí? ok ahora bien vamos con el con los de abajo ¿vean? ¿sí? esa es una forma la otra forma que les decía ¿sí? es promediando a quienes al primero y al segundo trimestre miren y me da lo mismo ¿vean? ¿sí? ¿vean? funciona de la misma manera ok ahora con los de los estatus aquí hay que tener cuidado ¿verdad? como les digo con respecto a en que cuando es verdadero y cuando es falso ¿verdad? ¿sí? una condición ¿sí? preguntas acá con el segundo ejercicio les doy la fórmula la función para la para el segundo trimestre y les doy la fórmula para el promedio total medio año bueno y hay que cambiarle algo ahí fíjense permítanme prom le tenemos que poner ahí prom medio año porque estamos sacando el promedio ¿sí? prom ahora venta total medio medio año ese sí no lo hemos no lo hemos este calculado ¿verdad? ¿cómo sería ahí? una suma mira suma podemos sumar esto y luego esto miren y obtenemos que en el primer en el a medio año Juan Antonio vendió veinticinco mil merci vendió veintiséis mil setecientos noventa y gerson vendió veintiséis mil cuatrocientos ochenta sí preguntas 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 con lo que hemos hecho en este momento se ha comprendido sí ok gracias muy bien con este ejercicio no sé si ya apuntaron les mando la captura se las mando sí por favor para que la puedan ahí practicar ¿verdad? ahí les mando la descarguenla de aquí porque creo que una vez que cerramos creo que ya no lo pueden volver a descargar ¿verdad? así es que tenemos la manera de descargar las capturas que se les es enviar muy bien rápidamente les explico lo que van a hacer con el ejercicio dos de este día miren tenemos acá lo que es una nómina esta no está llena la van a llenar ustedes con este es un correlativo nada más sí aquí ustedes se colocan un carnet inventan ahí el carnet nombres apellidos grado y sección sí estas tres columnas actividad uno actividad dos y prueba objetiva son notas que ustedes van a ingresar sí acá le vamos a poner un promedio sí y acá le vamos a poner un estatus sí estamos este estatus usted deberá de valorar lo siguiente si el promedio es mayor de siete entonces está aprobado si el promedio es menor obviamente a siete entonces estaría reprobado sí así de sencillo esto está bien bien fácil sí ok estamos ahora bien sólo quiero que a esta tablita le estoy haciendo algunos cambios para que ustedes vean la actividad uno vale treinta y cinco por ciento la actividad dos vale treinta y cinco y la actividad tres la prueba objetiva vale el treinta por ciento sí o sea que aquí vamos a ponerle mejor nota final sí nota final para que ustedes armen mejor la fórmula sí aquí es el cien por ciento esto yo se lo voy a mandar no se preocupen esto yo se los mando a ustedes verdad para efectos de que no tengan ahí verdad y si ya tienen abierto su archivo de Excel con el que están trabajando solo copian clic derecho copiar y se van a su Excel abren una nueva pestaña le ponen ejercicio dos y lo pegan ahí sí así así es como hace la mayoría con estos ejercicios yo les mando el archivo y ustedes lo trabajan preguntas con la tarea la tarea está sencilla sí ya el día de mañana ya vamos a ver algo distinto vamos a ver una nómina más compleja de empleados y vamos a armar una nómina más compleja de estudiantes estamos preguntas dudas no todo bien gracias muchas gracias muy bien solamente recordarles verdad que en la plataforma cada vez que finalicemos una clase ustedes tienen que desarrollar un quiz el día de ayer debieron de haber hecho el primer quiz el día de hoy una vez finalizada esta clase pueden acercarse a hacer el segundo laboratorio para que al final ustedes no sientan verdad que están haciendo demasiados laboratorios porque lo van a hacer todos de un solo verdad así es que para que evitemos ahí ese no digamos desagrado ni nada por el estilo pero para que no se vayan no vayan a sentir que es demasiado trabajo verdad así es que solamente invitarlos a revisar porque también hay un material de apoyo que ustedes pueden revisar ahí en la plataforma verdad no sé si sabían que también está el manual si se lo voy a mostrar por acá verdad para que ustedes vean ustedes tienen un material de apoyo que es secundario a las clases si y está el manual también que ustedes lo pueden descargar lo pueden descargar e imprimir o tenerlo de forma en forma digital sin ningún problema ok entonces ustedes lo descargan y ya pueden tener toda la información del manual ahí en sus manitas bueno permítame un momento en lo que carga esto para que se los pueda mostrar empezamos a su curso ustedes son el G3 si vean acá está material de apoyo está dos veces pero el primero es los videos que yo les menciono el día de ayer pudieron haber entrado y ver esta este video que está acá si y por acá está la función si vean vean mañana vamos a ver esta la van a ver ahí y pasado vamos a ver estas otras funciones condicionales y referencias relativas en Excel de ahí vienen los videos de la sección dos estos son materiales de apoyo o sea usted va a estar aquí en la clase pero adicional usted puede ir a revisar ese material y también tener acceso a la plantilla que se usa para el desarrollo de la clase del video perdón si entonces aquí puede ir usted diversificando más lo que es el contenido que nosotros estamos utilizando luego va la sección tres miren por acá ya está luego va la sección la sección cuatro que sería la semana cuatro verdad y ahí finalizamos con el contenido entonces ahí en el primer material de apoyo está el los videos ahora en el segundo en el último dice material de apoyo si ahí se encuentra el manual si estamos entonces usted puede descargar puede descargar fácilmente el manual de la plataforma puede imprimirlo o puede tenerlo ahí en digital para estudiarlo ahorita yo tengo problemitas acá con el con el internet pero acá está entonces para descargarlo ustedes abren la plantilla verdad esperan a que les cargue el manual si y a esta opción se dirigen donde está el la paginita con una flecha hacia abajo ustedes le dan clic y se va a descargar voy a revisar porque no tienen la opción de manual ahorita y se lo voy a mandar ah ok ya cargó si pensé que no estaba la opción de su manual acá pero si entonces le dan clic a este botoncito para descargarlo o clic a imprimir si tienen acceso a una impresora si y acá está cada tema miren el tema de funciones aquí está vean todo lo que vimos el día de ayer para que ustedes lo tengan de primera mano ahí verdad luego lo que estamos viendo el día de hoy está en el tema número 2 verdad la función si en excel vean ahí está la ventana de argumentos de función verdad aquí está el ejemplo vean aquí está otro usando otra función si vean y aquí está bien explicado no le voy a poner todo el contenido tampoco porque quiero que también ustedes revisen parte del manual que eso es importante que usted lo revise mañana veremos la función cianidad y ahí está ustedes pueden empezar a leer el material verdad para que cuando vengan a la clase si hay alguna duda pues la la contestamos acá entre todos y recordarle verdad cuando usted vaya contestando sus sus laboratorios aquí le va a ir apareciendo mira por ejemplo el H1 el HW1 es la semana 1 entonces aquí tiene que alcanzar un 80% o superior si con los laboratorios que usted va a ir haciendo pregunta quienes ya hicieron el laboratorio de ayer quienes ya lo contestaron ok hay que contestarlo porque no quiero que se les vaya a acumular verdad para que vean ustedes los íconos que tienen un lapicito son los laboratorios aquí está el laboratorio 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 miren para que vean que no es mentira son 5 laboratorios entonces usted debe contestar 1 después de cada clase estamos si muy bien le voy a tomar la captura verdad para la para lo que es la asistencia permítanme un momento si y captura en 3 2 1 ahí estamos muy bien así es que nos vamos a quedar hasta acá verdad espero que revisen el material yo estoy tratando de subirles el video nomás termine la clase verdad y les mando el ejercicio también para que puedan desarrollar la actividad práctica sin ningún problema ok así que nos quedamos hasta acá nos veremos el día de mañana a la misma hora así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos gracias gracias feliz tarde feliz tarde feliz día chau gracias